bien vamos ya somos siete nos faltaría uno lástima que se nos fue tri se muere jaja así que estará el teleport bien buenísimo vamos a ganarle al jefe de jefes bien intentemos a ver si tenemos la red completa un segundo y voy por café y regreso claro mándenle grupo a tria a ver si viene y estaríamos full al café espera parece que estamos entonces bien recuerden colocar un arma de hielo y a darle bien vamos vamos que le ganamos le rompimos le rompimos el escudo no se lo rompimos me lo imaginé no creo que me lo soñé pensé que le habíamos roto el escudo lo que estoy disparando hacia otra dirección ya me murió otra vez lo que va a explotar gente va a explotar no me guancho tío es que va mi culero dice gracias natural voy a explotar voy a explotar cuidado voy a explotar creo que va a explotar sí me mató a media raid ahí ay no ya está me mató creo que viene el saltito de la muerte voy a explotar y voy a explotar voy a explotar no le tengo nada uy que suerte que tuviste ya comenzó con su carrerita de fuego va a pegar el salto creo tiene con alto traumas de este enemigo nos regaló unos golpecitos ahí atascadón por favor rompale el escudo por favor el escudo no we pucha casi Dordayton dice ok las pelotas esas al activarlas lo cedan un poco es como que se quedó calmadito un momentico como que se relajó un poquito este es el jefe con el que más veces me uy va a explotar va a explotar este es el jefe que más me mata esta nueva versión es el que más le temo porque o sea no perdón el que más le mata es el dragón pero este es el más un golpe de un muerto de verdad este es un golpe fuerte y adiós ya está muertos es muy difícil de esquivar esa habilidad del salto es demasiado difícil lo le rompimos no arca dice no sé en qué momento abrí el dark soul pensé que era el TOEF si no no lo hagas claro que si mira rico murió rico va a explotar no otra vez no me la vas a hacer esta vez tengo mis cohetes salvadores como la ves ah claro alguien lo encierran con ese triángulo se quedó quietico está buena ruby contra él entonces también pensé que me iba a pegar uy pues cuidado con eso uy me salvó el escudo que me había puesto bien bro dos vidas le quedan vamos bien se quedó se quedó se quedó que el tico se descargó la altura está por ahí no lo veo cuidado cuidado no nos podemos morir todos si nos morimos todos se nos reinicia está siguiendo a rinco los mató a rinco me pegó eso que sale el aire estoy vivo estoy vivo yo estoy vivo no vas a pasar el día que te empiezas al toque vaya vamos vamos a ganar bien una vida una vida ya está ya lo tenemos ya lo tenemos me voy a dar focus lo veo en sus ojos curratán cuidado creo que lo mató no ya ya está le vamos a ganar durnatar está ahí está ahí tu cadáver bien va a explotar va a explotar vamos falta muy poco eso él eso ese se o o ó extra Claro, esas bolitas son las que tú dices, ¿cierto, Burdatán? Claro, ahí las vi. Esas bolitas lo anestesian, sí, tienes razón. Mira. Esas bolitas son clave para ganarle a Ipea. Claro, sirve, sirve. Para que se quede quieto. Un poquito, pues. Tampoco es que lo detengan mucho, pero algo de DPS se le puede hacer ahí. Uy, lo mató. Se va a dar a la gran ciencia, tengo ahí. ¡Fuego el escudo! ¡Listo, listo! ¡Hala, escudo! ¿Te rompimos el escudo? ¡No! No, no se lo rompimos. ¡Uy! Súper, súper bien. Casi, casi. O sea, por nada y le rompemos. Ya le vamos a ganar. Ya está, ya está en la bolsa. No sé qué me pasó, bro. No me puedo mover. No, me mató. Buenísimo, GG, gente. Me perdí la última... Los últimos golpes me los perdí, gente. Ganamos para los que están por ahí. Oh. Me perdí los últimos... No lo vi caer. Me hubiera encantado verlo morir. Y nos vamos a verlo. ¡Gracias!